Hola que tal amigos en este video les estaré enseñando a como solucionar el problema de que el Avas Security Browser se abre automáticamente cada vez que ustedes encienden su computadora entonces para poder solucionar este problema lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte inferior en la barra de tareas vamos a ingresar en la opción de buscar y aquí vamos a buscar la opción de configuración entonces colocamos configuración ingresamos en la aplicación se nos abre esta ventana aquí vamos a ingresar en esta opción que dice aplicaciones luego en la parte derecha vamos a ingresar en esta opción que dice inicio ingresamos y aquí se nos muestra una pantalla con todas las aplicaciones que se abren al iniciar nuestra computadora entonces vamos a elegir la aplicación que queremos desactivar en este caso es el Avas Security Browser así que la ubicamos y vamos a desactivar esta casilla la desactivamos y de esta manera esta aplicación ya no se va a abrir cada vez que nosotros prendamos nuestra computadora eso es todo lo que les quería mostrar ya sabes si te gusta el video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones gracias por ver el video te invito a darle a la próxima ¡Gracias!